El lunes 7 de noviembre se hizo el inicio de la Semana Nacional de Salud Bucal y culmina el viernes 11 de noviembre, que es el día de hoy. Tuvimos el arranque de esta semana en la ciudad de Lerdo, en una escuela primaria, donde dio el inicio el doctor Gerardo Flores, en representación del gobernador y en representación del doctor Alejandro Campavitia, que es nuestro secretario de Salud. Durante toda esta semana se hacen actividades, se intensifican las actividades que normalmente se hacen durante todo el año, en todos los centros de salud con los que contamos servicios odontológicos. A esto nos estamos refiriendo que hacemos actividades intramuros, son actividades restaurativas, hacemos una aplicación del esquema básico de prevención, que consiste en enseñar a todos los pacientes de primera vez técnicas de cepillado, uso de hilo dental, detección de placa dentobacteriana, a las personas adultas les enseñamos cómo deben conservar sus prótesis, también a los niños aplicamos sus condutorios de flúor y le hacemos profilaxia, o sea, limpieza dental. Estas acciones se hacen durante todo el año en todos los servicios de salud de Durango, pero durante esta semana se hacen con más intensidad. ¿Para qué? Con la intención de promover la promoción a la salud, al higiene bucal, ya que tiene una relación muy estrecha con otro tipo de enfermedades que nos afectan en todo el organismo. ¿Cuál ha sido la respuesta que se ha tenido en el municipio de Santiago Papasquiaro? En Santiago Papasquiaro siempre hemos tenido una buena respuesta, todos los odontólogos que participan durante esta semana, esta campaña, incluyendo a todos los médicos que nos apoyan también durante toda esta semana, es una respuesta muy favorable, tenemos las metas que nos hemos proyectado durante esta semana, se han ido cumpliendo, yo espero tener resultados ya de estas metas el lunes o martes de la semana que entra, para así ya tener la verificación de haber cumplido lo que se programó. ¡Gracias!